En el programa Día a Día vimos a Lina luego de su salida, en el que dio una entrevista de todo lo que había pasado. Como esa entrevista tuvo lugar en tantos segmentos, en preguntas muy largas, por eso vamos a hacer un rápido repaso de todo lo que ella dijo para tener todo bien claro. Lina contó sus experiencias en el desafío, así como el qué va a pasar con su dedo luego que tuviera una fractura, que en realidad resultaron afectados dos dedos. Pues ella contó que ahora tiene tornillos mientras el hueso se recupera y que van a pasar semanas antes de que ella pueda tener su mano como antes. Aunque va a ser mucho mejor la recuperación que en el caso de Porto. Le preguntaron por unos tatuajes que ella tiene con unos números y ella dijo que son las fechas de nacimiento de la mamá, de la hermana y del sobrino, con los que ahora vive en el municipio de Cajicá. Lina habló de Tarzán y dijo que es una persona que no se abre a las personas, tal vez no dice lo que piensa y se encierra un poco, pero tiene muy buenas habilidades y ha resultado un muy buen concursante. Habló sobre la convivencia con Tarzán y dijo que ella aprendió a sobrellevar muchas cosas y que tampoco es tan complicado hacerlo. Dijo que tenía sus momentos incómodos con él, pero que luego dejaba que él se le pasara y que llegó un momento en que le dieron un postre a él y que él inmediatamente cambiaba y que su actitud era mucho mejor. Entonces no era tan difícil. También habló de Carla y de su regreso. La considera ágil, la considera con bastante precisión y seguramente el recibimiento va a ser bueno para ella según Lina. Las cosas que se le dificultaron fueron la falta de hambre y dormir en el piso que ella no quiere volver a vivir. Y también la prueba con las esferas de cemento que tuvieron varias dificultades al alzarla porque son muy pesadas. Pues bien, vamos a ver si Lina va a asistir mañana al programa porque va a haber un eliminado y seguramente la entrevista se enfocará más en esa persona eliminada. Pues bien, ¿cómo creen ustedes que fue la actuación de Lina en el desafío? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.